Sí se deben tener los documentos vigentes de Colombia a pesar de que se vive en Estados Unidos porque si usted tiene la nacionalidad colombiana debe tener su identificación que es la cédula y el pasaporte vigentes. Usted sabe que como obligación de todos los nacionales colombianos debemos entrar y salir de Colombia como colombianos y si usted va a realizar trámites en el consulado de Colombia sus únicos documentos válidos son los colombianos. Entonces usted siempre debe tener vigentes todos los documentos para los menores de edad es lo mismo tienen que tener una tarjeta de identidad que es la identificación y el pasaporte vigente.